Y este es el sentimiento posteño Donde quiera que estés, recuerda corazón Que yo fui quien te amé, con verdadero amor Ese cariño grande, tan grande que tenía Tú misma lo mataste, no sé por qué sería De nada vale ya, que trates de ocultar Si enfrente de la gente, tú te portabas mal Confiada porque yo, tan lejos me encontraba Pero nunca pensaste, de los que te miraban Yo que confiaba en ti, ciegamente mujer Jamás imaginé, tu mal proceder No puedo perdonar, lo que has hecho conmigo Mas solo Dios sabrá, si mereces castigo Jamás he de volver, aunque mucho te quiera Que seas feliz con él, no importa que me muera Porque tengo mi orgullo, que está grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Música Yo que confiaba en ti, ciegamente mujer Yo que confiaba en ti, ciegamente mujer Jamás he de volver, aunque mucho te quiera Que seas feliz con él, no importa que me muera Porque tengo mi orgullo, que está grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Música 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 Música